Hola amigos, en redes causó polémica estas palabras del ex portero de la Vino Tinto, Reni Vega, diciendo así para un podcast que es el mejor portero de la historia de la Vino Tinto. Más eliminator, menos vencido, más copa de América, más partidos jugados en selección mayor, más partidos en cero, papá. Los números dicen que es el portero con más partidos con la Vino Tinto, con 64, el portero con más minutos jugados, con más arcos en cero, con 20 y con más victorias logradas, con 24. ¿Ustedes qué dicen? ¿Es el mejor portero de Venezuela? ¿O es Wilker Fariñez, Rafael Romo, Gilberto Angelucci o Rafael Dudamel? ¿Su opinión en los comentarios? En el Brasileira, Wilker Ángel se le ha lesionado en camilla al 67, con Crisiuma que goleó por un 0-4 a Vasco da Gama. Esperamos la pronta recuperación del central, que disputó su segundo partido por Liga. Jefferson Soteldo fue suplendicelio al descanso con Gremio que cayó ante Bahía. En la Serie B de Brasil, Sli García marcó este golazo, para su primera en liga con Paysán Duque empató a 1. Sli fue suplente y entró al 63, su cuarto gol en 7 partidos en la temporada. Todos los marcó entrando desde el banco. En la Liga Ecuatoriana, Rafael Romo jugó todo el partido, con Universidad Católica que ganó por un 2-1. En la MLS, Daniel Pereira disputó 82 minutos, con Austin que ganó por un 2-0 a Galaxy. Por molestias, José Brujo Martínez se le dio de cambio al 88, con Fila Delfinión que perdió 1-2 ante Real Salt Lake. Wickelman Carmona jugó 67 minutos, con New York Red Bulls que empató a 1 ante Vancouver Whitecaps. En la Liga Griega, Juan Piañor disputó 86 minutos, en el triunfo del Panetolicos por un 1-0. En la Liga MX, antes del Pachuca contra Mazatlán, Salomón Rondón explicó así su llegada a los Tuzos para Claro Sports. Fueron muchas cosas de golpe, no. No estaba contento del sitio donde estaba. Apareció la gente de Pachuca, tenía fuerzas de Europa, pero queríamos, mi familia y yo, seguir experimentando más que nada por la cercanía a mi país. Me llamó también Guillermo en su momento ya cuando todo estaba terminado con River y me abrieron los brazos, me dieron la oportunidad de venir, me brindaron todo el apoyo que era lo que necesitaba y es lo que creo que necesita un jugador. Rondón comenzó en la banca, entró al 58, en el empate del Pachuca contra Mazatlán, de Dorbello que entró al 71. Rondón tuvo dos chances para marcar, una de esas está clarísima. En España, Darwin Machís no es tomado en cuenta por su técnico Mauricio Pellegrino. Antes de el Cádiz Mallorca por la Liga, su técnico dijo así que elige a los mejores jugadores para cada partido. En el caso de Machís, que yo entiendo que tiene que ser llamativo, que después del golazo que marcó ante el Celta, ha jugado muy, muy, muy poco. Un jugador que calidad tiene, en una temporada que no está siendo muy buena de él, pero bueno, es jugador con calidad, el Cádiz tiene problemas con el gol, necesita puntos y sin embargo ha jugado muy poco, incluso otro día se quedó fuera de la convocatoria. Bueno, yo elijo los que creo que son los mejores para cada partido. Darwin ha tenido sus momentos al inicio, cuando ha entrado, pero bueno, yo elijo los que creo que son los mejores. Y simplemente eso, los compañeros también han tenido su momento. Todos los jugadores que están dentro tienen sus momentos buenos, regulares y malos. Y los que están fuera es lo mismo. Entonces acá no se trata en demérito de un futbolista, sino que el entrenador piensa que es lo mejor para el equipo. Machís, que es el segundo máximo goleador de la temporada del Cádiz, con cuatro tantos, y no tiene mucha actividad. ¿Qué les parece este tema? Su opinión en los comentarios. El Atlético de Madrid Femenino anunció que la mediocampista venezolana Gabriela García sufre un esguince en el ligamento lateral interno de la rodilla derecha. Gabriela se someterá a pruebas para determinar su tiempo de baja.